Un funeral no alcanza a enterrar los huesos Cuando llego a casa siempre al resto Luego lo digerimos Creo nunca forman parte de este mundo Creo que no me hagan parte de este mundo No me hagan parte de este mundo No me hagan parte de este mundo Y sin el alma alcanza a enterrar los huesos Como llevo a casa, se me pareció listo Pero no digerimos los pensamientos Pero nunca forman parte de este mundo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no